Todo está listo para el desarrollo del primer foro internacional de inversiones de El Salvador 2017, una oportunidad para cientos de empresas internacionales que buscan invertir en el país. De momento, poco más de 30 países han confirmado su participación en el primer foro internacional de inversiones de El Salvador 2017, un espacio donde potenciales inversionistas vendrán a conocer las oportunidades que se brindan. El 28 de marzo se inicia en El Salvador un gran evento, primero que hacemos en la historia, como será el foro internacional de inversiones en El Salvador. Este foro congrega a decenas de empresas de todo el mundo, tenemos al momento confirmados 30 países, espero que este número crezca en las próximas semanas, tenemos ya más de 200 invitados extranjeros que llegarán al país a participar en el evento. La posición geográfica en la que se encuentra El Salvador, la infraestructura logística, personal capacitado y altamente productivo, son solo algunos de los atractivos que se generan en muchas compañías internacionales, por ello su interés de venir a invertir en el país. También tendremos foros especializados para estudiar nuevas tendencias que se están dando en la economía mundial, como por ejemplo el papel de Asia y sus economías tan pujantes y la relación que pueden tener con El Salvador y Centroamérica. Están llegando invitados conferencistas de la India, de Corea, de China continental, de Japón, incluso de Rusia. El foro de inversiones se presenta como una oportunidad para proyectar a El Salvador y exponer las ventajas y oportunidades competitivas en los diferentes sectores estratégicos en el desarrollo económico del país. En ese marco será lanzada la marca país. El nuevo rostro de El Salvador, la marca de El Salvador que nos va a acompañar en la promoción del país al resto del mundo en los siguientes años. Es un trabajo realizado de proeza con el apoyo del resto de instituciones del gobierno y también del sector privado y que espero marque también un giro en cómo nosotros proyectamos El Salvador frente a inversionistas, frente a turistas y en general frente a la comunidad internacional. El Salvador es sede de más de 50 empresas internacionales que han decidido radicarse en el país, aprovechando las ventajas competitivas y la seguridad jurídica, lo que propicia que más compañías multinacionales busquen continuar invirtiendo. Solo para el año 2017 se prevé una inyección privada a la economía nacional, que supera los más de 3 mil millones de dólares.